La salida de Tatiana Cloutier, ya lo saben, no es la primera que se da en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera justamente se dio en el 2019, como la titular de Semarnat, Josefa González. Después, en julio del 2019, también hubo cambios. Se fue el secretario de Hacienda. Él renunció por algunas diferencias con el presidente. En el 2020, ya se fue Javier Jiménez. Él renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También señaló que había algunas diferencias. En agosto de ese mismo año, en el 2020, se fue el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo. Y en ese mismo año, también en el 2020, María Luisa Alvarez renunció a la Secretaría del Bienestar para convertirse en la nueva titular de la Semarnat en septiembre del 2020. Alfonso Durazo también renunció en octubre del 2020 a su puesto como titular de la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, pues él se fue para buscar la candidatura a Sonora. En diciembre de ese mismo año, en 2020, se fue Graciela Márquez de la Secretaría de Economía para llegar al Inegi. En ese mismo mes, en diciembre de 2020, Esteban Moctezuma se fue de la C para ser embajador de México en Estados Unidos. La primera salida del 2021 fue la de Germán Irma Eréndira. Irma Eréndira Sandoval salió de la Secretaría de la Función Pública en junio del 2021. Un mes después, Arturo Herrera dejó Hacienda para ser postulado como gobernador de México. Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación en el 2021 para regresar al Senado. Y bueno, pues en septiembre del 2021 se fue Julio Scherer como consejero jurídico de la presidencia. En marzo también hubo cambios en la Secretaría del Bienestar. Javier se fue para convertirse en el nuevo titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Y Delfina Gómez, secretaria de la SEP, se fue para regresar así al Senado, pero bueno, también para irse de candidata al Gobierno del Estado de México. Y finalmente, pues ya lo escuchábamos, Tatiana Cloutier se despide hoy. Fue una sorpresa para muchos, la verdad es que no esperaba a nadie que saliera Tatiana Cloutier, por lo menos en el escenario público, no se veía. Ha sido una de las mujeres más importantes cerca del presidente, sobre todo desde su campaña. Fue la vocera, fue su coordinador de campaña. Vaya, había una relación importante entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier.